Los 5 mejores Powerbanks Samsung para mantener tu dispositivo cargado todo el día. Me encanta el E-New Powerbank. Es el compañero de carga perfecto para mi teléfono y otros dispositivos. La carga rápida PD 3.0 de 22,5W hace que la batería externa sea extremadamente efectiva, y la impresionante capacidad de 10.500 mAh significa que puedo cargar mis dispositivos varias veces antes de tener que recargarla. Me gusta que esta batería externa tenga una entrada y salida USB-C de 3A, lo que me permite cargar mis dispositivos con facilidad. Además, la compatibilidad con iPhone 14, 13, 12 Pro, Samsung S22, S21, Xiaomi, Huawei, iPad, AirPods y otros dispositivos la convierte en una opción perfecta. En general, estoy muy contento con mi compra del E-New Powerbank. Nunca me he quedado sin batería desde que lo tengo, y estoy seguro de que será muy útil para personas en el camino. Lo recomendaría definitivamente a cualquiera que busque una batería externa confiable y efectiva. He estado usando el XINE Batería Externa durante un mes, y estoy completamente satisfecho con su rendimiento. La capacidad de 13.800 mAh es impresionante, ya que puede cargar completamente mi iPhone, y aún tiene energía restante. La entrada y salida USB-C de 3A es rápida, y la pantalla LED muestra con precisión la carga restante. También es genial tener una linterna incorporada para ayudar en situaciones de poca luz. Es ultra delgado, fácil de transportar y es compatible con todos mis dispositivos. Recomiendo este Powerbank a cualquiera que necesite un cargador portátil confiable. Estoy realmente impresionado con este Powerbank XNET de 13.800 mAh a pesar de su tamaño compacto, es extremadamente poderoso y es capaz de cargar mis dispositivos con facilidad, incluso mi iPhone 14. El hecho de que tenga una linterna incorporada es realmente útil en situaciones de emergencia, y el hecho de que pueda cargar tanto mi teléfono como mi tableta con su conector USB-C IN y OUT 3A es una gran ventaja. Me encanta llevarlo conmigo cuando estoy en movimiento, no puedo recomendarlo lo suficiente. Recientemente adquirí el INU Powerbank de 10.000 mAh y estoy encantado con su rendimiento. La carga rápida de 3A y los tres puertos de carga hacen que sea muy fácil cargar mi iPhone X, iPad y AirPods al mismo tiempo. Además, su diseño delgado y elegante lo hace muy cómodo de llevar en el bolsillo. El Powerbank también es compatible con una amplia gama de dispositivos, incluyendo Samsung y Xiaomi. Sin duda, lo recomendaría a cualquiera que necesite una batería externa de alta capacidad y confiable. Adquirí el Powerbank de 26.800 mAh con dos entradas y dos salidas, y estoy muy contento con su desempeño. Lo he utilizado con mi iPhone, Samsung, Huawei y Xiaomi, y es compatible con todos ellos. Además, me encanta su diseño negro elegante, y su tamaño compacto que me permite llevarlo a cualquier lugar sin ocupar mucho espacio. La velocidad de carga también es genial, ya que puedo cargar todos mis dispositivos de manera rápida y eficiente. Sin duda recomendaría este cargador portátil a cualquier persona que esté buscando una solución para cargar sus dispositivos durante todo el día. Recuerda que hay más información y los enlaces de los productos en la descripción del vídeo. Nos vemos en el próximo vídeo.